La Matancera En la actualidad reside entre Nueva York y México Ya casi retirado de la actividad musical Es hermano de Javier El pianista, compositor y director actual De La Sonora Matancera En el cuarto de mi vecino Sentí un barullo, hoy sé por qué Es que iba muy borracho Y su mujer le pegó Le tiró todos los platos Y le dio con la sartén El otro día cuando yo iba caminando por el solar En el cuarto de mi vecino Sentí un barullo, hoy sé por qué Es que iba muy borracho Y su mujer le pegó Le tiró todos los platos Y le dio con la sartén Ya yo sé, ya yo sé Ya yo sé lo que pasó Ya yo sé lo que pasó Ya yo sé lo que pasó Ya yo sé, ya yo sé Ya yo sé lo que pasó Es que iba medio encurda Ya yo sé lo que pasó mamá Ya yo sé, ya yo sé Ya yo sé lo que pasó Ahí le tiró todos los platos y le dio con la sartén Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo que pasó Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo que pasó ¿Qué pasó cosita buena? Ya yo sé lo que pasó mamá Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo que pasó En el barrio de mi casa ya yo sé lo que pasó nene Ya yo te, ya yo te, ya yo te lo que pasó